Muy bien, vamos ahora a hablar del tiempo en todo el territorio nacional. Así será con Gabriel Andriti. ¿Qué tal Cecilia Pablo? Muy buenas noches. Ya hemos dejado de lado las lluvias, ingresará aire mucho más frío y además mucho más viento. Viento intenso que soplará tanto el jueves como el día viernes. Vientos del oeste que luego rotarán al noroeste. Tendremos mañanas bastante frías los próximos días. El jueves, 8 grados la mínima en área urbana, 6 grados en área suburbana y una temperatura máxima de 17 grados. Cielo algo parcialmente nublado, muy buenas condiciones meteorológicas. Un poquito más de nubosidad hacia el viernes a la tarde o noche y no hay que descartar algo de inestabilidad. Por el momento es muy baja la probabilidad. Pasará una pequeña perturbación pero seguirá el viento. 9 la mínima, 19 grados la temperatura máxima. Ya hacia el fin de semana, excelentes condiciones meteorológicas, 8 grados la mínima, 18 grados la temperatura máxima. Tendremos un buen fin de semana. En el resto del país ha mejorado el tiempo ya en el norte del litoral. Todavía algunas tormentas en estos momentos en Misiones, ahí en el norte de Misiones. Pero ya tendencia a mejorar rápidamente con vientos del sector sur. Una mañana muy linda, fresca y una tarde agradable. En el noroeste argentino aquí también ya ha ingresado aire frío, vientos del sector sur, buenas condiciones meteorológicas. Con cielo algo parcialmente nublado, máximas que rondarán los 19 a 21 grados. En la región de Cuyo comienza a aumentar la nubosidad desde el oeste. Por lo tanto el cielo irá de parcialmente nublado a nublado pero con temperaturas frescas en la mañana. Y agradables en horas de la tarde, máximas de 19 a 20 grados. Sobre la zona centro-este también aquí aumenta la nubosidad sobre el oeste de la región. Pero con tiempo bueno en general. Con cielo algo nublado apenas en el este de Buenos Aires, sur del litoral. Una mañana fresca, una tarde agradable con máximas que rondarán los 17 grados. Y por último en el sur argentino, atención, vientos muy fuertes con intensidad temporal. Algunas ráfagas realmente muy fuertes que van a afectar el centro y norte de la región patagónica. Además con la probabilidad de precipitaciones en forma aislada. Lo que dejará una muy baja sensación térmica. Como siempre, la información la brinda el Servicio Meteorológico Nacional. Muchas gracias a Gaby, a ustedes por supuesto por estar allí. Los esperamos puntualmente mañana a las 8 de la noche. Como siempre, final de Visión 7 Central con los temas del día. Que la pasen muy bien. Los evacuados de las zonas afectadas por la actividad del volcán Copahue cumplieron dos días lejos de sus hogares. Hasta el momento no hay ninguna posibilidad de establecer un plazo para la erupción. La Presidenta lanzó el programa Mirar para Cuidar. Realizarán seguimientos para que se cumpla con los precios acordados. Actividad en el Congreso continúa el debate por el proyecto de ley de regularización de capitales en la Cámara de Diputados. Caliendo a la Cámara de Diputados. meritóـtaց realizzarte un plazo para que se pueda llegar a las 10 de la Cámara de Diputados en la Cámara. ¡Suscríbete al Schl Y Gracias por ver el video.